Bien, buenos días a todos. Van a permitir que utilice la tecnología. Si es posible pedir que se proyecte... Estaría bien, lo habíamos probado antes, pero bueno, estas son las cosas del directo y la tecnología. Muy bien, yo creo que ya lo tenemos. Perfecto. A mí me gustaría empezar esta breve introducción a un concepto de emprendimiento que naturalmente daría para hablar durante horas con algo que yo creo que nos suena a todos. Es decir, esta idea, esta épica que es muy típica de los anglosajones de que basta un garaje o basta la habitación de un colegio mayor y una buena idea para tener un proyecto de emprendimiento. Esto naturalmente se soporta por el hecho de que especialmente en la industria de las tecnologías de la información existen casos muy, muy, muy conocidos, muy claros, que efectivamente es donde esto efectivamente es así. En el caso del garaje es paradigmático. El Helmut Packard empezó en un garaje. Bill Gates, Microsoft empezó también en un proyecto de emprendimiento de unos pocos idealistas allá en principios de los años 80. Y últimamente hemos visto cómo Google nace en la habitación de un colegio mayor en la Universidad de Stanford, donde dos compañeros y una idea se convierten en un negocio de cientos de billones de dólares de capitalización bursátil. Y últimamente el caso de Facebook, que ha sido quizás el más notable en estos últimos años, ya que además Hollywood se ha permitido explicar la historia de una forma que la mayor parte de la gente pueda entenderla. Y bueno, esto ha hecho que de alguna forma se piensa que basta con esto para que un proyecto empresarial prospere. Naturalmente hace falta algo más, especialmente si hablamos de emprendimiento como una disciplina. Las actuales tendencias, especialmente en el mundo anglosajón, y creo que se están extendiendo a todos los países desarrollados, es que hace falta una política holística a la hora de introducir en una sociedad una cultura de emprendimiento. Hace falta empezar por atacar lo que en mi opinión es el principal problema que tenemos en este país, que es un problema de tipo cultural. Los emprendedores son y deben ser considerados la élite del país. Son los que crean riqueza, son los que realmente permiten que todo lo demás que ocurre luego se pueda realmente financiar. Creo que la situación actual de España a la que no me voy a referir es un buen ejemplo de qué ocurre cuando la base de valor, la base de riqueza de un país disminuye, qué pasa con los servicios públicos, qué pasa con el empleo público, qué pasa con ese dinero que lamentablemente este país tiende a pensar que se produce por la noche en una imprenta, antes en Madrid y ahora en Frankfurt. Bien, en los Estados Unidos en estos momentos se sigue este asunto con detalle, hay estadísticas que más o menos establecen que en Estados Unidos se producen aproximadamente unos 600.000 proyectos de emprendimiento cada año, o en los últimos años se observa una disminución. Curiosamente existen proyectos muy exitosos, especialmente en el área de tecnologías de la información, pero el hecho es que en números absolutos, en macroeconomía, este indicador crítico de capacidad de innovar de un país no está creciendo, lo cual les preocupa mucho. Y les preocupa a Ian, como siempre que les preocupa, intentan entender, diagnosticar qué es lo que está pasando y a partir de ahí establecen planes de acción que generalmente suelen ser exitosos. Y esto me ayuda también a introducir una reflexión de mi propia experiencia personal de lo que pasa en España. En España somos tan buenos como cualquiera en diagnosticar los problemas, ya no somos tan buenos a la hora de ejecutar las acciones que se derivan de ese diagnóstico. Bueno, pues en estos momentos se está cuestionando, por ejemplo, cuál es el papel de los educadores en el emprendimiento. Es decir, realmente se puede enseñar a chavales jóvenes ese espíritu de emprendimiento por parte de un profesor que jamás ha sido un empresario, que jamás se ha enfrentado a pagar la nómina de un conjunto de personas que trabajan a su alrededor, que no ha dormido una noche y otra y otra porque no puede llegar a final de mes para mantener su proyecto vivo. Este tipo de cosas son las que en estos momentos se están cuestionando y este es el tipo de cosas en los que los países más avanzados en términos de emprendimiento tienen que estar focalizándose. Es decir, empezar desde la educación, continuar con la cultura. No es posible que un país sea competitivo y especialmente competitivo en la Premier League donde queremos jugar nosotros y que el 75% de los jóvenes españoles estén pensando en ser funcionarios públicos. Esto es incompatible, o sea, sencillamente no funciona. O sea, así de claro, o cambiamos eso o realmente no vamos a conseguir nunca ser competitivos con los que queremos competir, evidentemente, ¿no? Porque entiendo que todos estaremos de acuerdo que el modelo español no es jugar en segunda división con salarios bajos y precios bajos y bajas coberturas o baja calidad de vida en general, ¿no? Yo he apuntado aquí una frase porque creo que describe un poco como veo yo personalmente, y desde luego Microsoft también está alineada con este planteamiento, y es que sin emprendimiento no hay innovación disruptiva. Sin emprendimiento no hay innovación disruptiva. La innovación que se produce a través de las empresas establecidas generalmente no son cambios de paradigma, no son disruptivas, evidentemente por una razón, y es que tienden a proteger su status quo, tienden a proteger el negocio que tienen, y en el mejor de los casos producen innovación incremental. La auténtica innovación disruptiva se produce cuando no tienes nada que defender, cuando no tienes un status quo, cuando no tienes un negocio establecido, y lo que haces es que haces un desafío a lo establecido y introduces, digamos, innovación disruptiva. Los ejemplos en nuestra industria son muchos. En fin, he comentado de pasada antes el asunto de Google, he comentado antes también el asunto de Facebook, en fin, son ejemplos, pero se producen continuamente, todos los días, ¿no? En un plano teórico, en un plano puramente de teoría económica, esto ya lo formalizó el famoso economista austriaco Schumpeter en sus tesis sobre la innovación disruptiva, los agentes de esa innovación disruptiva que hace que las sociedades avancen, que las sociedades prosperen, son sin duda los emprendedores. A partir de ahí, en fin, no tengo tiempo para continuar con esto, pero hay mucho escrito, hay mucho diagnóstico, hay muchas cosas que se sabe que hay que hacerlas. Creo que el país lo que necesita en estos momentos precisamente es una buena ley de emprendedores, que me consta que el actual gobierno está haciendo, que remueva barreras, que facilite el fin... No he hablado de la financiación, pero es una obviedad, ¿no? Que el sistema financiero español actual no financia ideas. Lamentablemente hemos financiado demasiado ladrillo y pocas ideas. Y ahora, pues, estamos viendo que esto del ladrillo, que parecía que era seguro y pal y siempre vale más y tal, bueno, pues ahora no sabemos qué hacer con esta política, ¿no? Hace falta un mecanismo que financie ideas. Todos sabemos que de cada 10 euros que se invierten en financiar ideas, en financiar emprendimiento, 8 o 9 se pierden directamente porque no vuela, porque el proyecto no vuela. Hay una tasa de fracaso enorme, pero hay uno de esos 10 que es el que realmente compensa los 8 o 9 que se pierden y que tal. No hay capital semilla, no hay estructura, en fin. Tenemos mucho, mucho, mucho que hacer. Y yo espero que la ley de emprendimiento no se termine convirtiendo al final en una especie de, bueno, subvenciones. Lo de siempre, lo fácil, lo cómodo, ¿no? Oiga, aquí hay un poquito de dinero y ya vamos a ver cómo lo repartimos y a ser posible, pues lo repartimos con criterios de afinidad ideológica, ¿no? Entonces, si eso es así, pues lamentablemente habremos perdido una nueva oportunidad de ser un poco, de ser más competitivos. Bien, esto es una reflexión de carácter general. A mí me gustaría luego decir, bueno, vale, y Microsoft, ¿y vosotros qué hacéis para concreto, no? Aparte de discursos, ¿qué hacéis para ayudar a los emprendedores? Y de esto voy a dedicar los próximos cinco minutos. O, sí, cinco minutos. Muy rápidamente, que es explicaros un programa, se llama BeSpark, es un programa internacional, es un programa mundial en donde Microsoft apoya a los emprendedores con temas muy concretos, ¿no? Bien, aquí describo brevemente qué cosas hacemos. Por ejemplo, todo el software de Microsoft, sin excepciones, se facilita de forma gratuita. Damos soporte técnico y soporte de negocio y además les damos visibilidad y exposición a incubadoras, a partners, a inversores, a clientes. Es decir, esto es realmente lo que más valor tiene. La parte del software es importante, sin duda, pero es algo que se puede comprar. El exponerte al ecosistema de Microsoft es algo que, bueno, que vale, es un intangible, pero que realmente es donde está el valor, ¿no? Además, lo hacemos sin excepciones y solamente establecemos unos pocos criterios objetivos de que tengan menos de tres años de antigüedad, facturen menos de 500 mil dólares, porque entendemos que hay que ayudar a los que empiezan de verdad, no a los que ya están establecidos y quieren crecer o quieren dar el siguiente paso. Y por supuesto que de alguna forma pertenezcan a un ámbito tecnológico. Finalmente, la dirección en donde están todos los detalles sobre este programa en la web. Muy rápidamente, ya tenemos 438 emprendimientos en España. Hay 65 partners que hacen cosas parecidas a lo que nosotros hacemos, que trabajan conjuntamente con nosotros y que permiten multiplicar el impacto de este programa. Algunos ejemplos podéis verlos en esta diapositiva, en donde, bueno, pues yo me atrevería a afirmar que empieza a haber una cierta concienciación por parte de algunas de las más importantes empresas españolas en el sentido de que tenemos un compromiso de responsabilidad social corporativa de tratar de ayudar en temas de emprendimiento. Guaira es un buen ejemplo, que está liderado por Telefónica, pero hay otras muchas organizaciones que están tratando de construir, digamos, este tejido de emprendedores asociados a tecnologías de la información que tanta falta le hace al país. Tengo aquí un par de ejemplos, muy rápidamente, pero creo que este ejemplo lo que me permite es simplemente reflexionar respecto a las capacidades que tenemos. Creo que no tenemos ningún problema en términos de creatividad de nuestra gente. Creo que la sociedad española tiene unos niveles de formación y de creatividad y de capacidad de imaginar que nos permiten realmente competir con cualquiera. Lo que nos faltan son, como he dicho antes, las condiciones de entorno, las condiciones de entorno para que estas cosas prosperen. La realidad, y es penoso decirlo, pero la realidad es que el próximo Bill Gates o el próximo, el próximo, ¿cómo se llama este de Facebook? Zuckerberg, el próximo Zuckerberg, hay un 98% de probabilidades que sea americano, y solamente hay un 0,03% de que sea español. Y eso es así, y eso hay que cambiarlo. Pero bueno, al margen de esto, hay multitud de ideas, hay compañías que lo están haciendo, y compañías que lo están haciendo francamente bien con ideas muy interesantes. Este es otro ejemplo en donde Microsoft y la incubadora Huayra de Telefónica estamos trabajando con una compañía que ha sido capaz de utilizar una innovación básica de Microsoft, que ahora os enseñaré brevemente en un vídeo alrededor de la siguiente generación de interface de usuario en tecnología, que ya no es el touch de pantalla que muchos estaréis acostumbrados con las tabletas, sino que es, ya vamos a pasar a los gestos. Pues os enseñaré un ejemplo, pero bueno, esta es una compañía, por ejemplo, que ha desarrollado una aplicación que permite a médicos, tanto a doctores como a enfermeras, interactuar con sistemas de información sin necesidad de tocar, cosa que es importante en ese entorno de asepsia. Y bueno, pues quizás, y ya con esto termino, enseñaros un pequeño vídeo de un minuto simplemente, en donde veréis, bueno, las cosas, qué es lo que realmente significa la innovación. Empezamos con la sensación, que cambió la voz y la movimentación de la voz y la movimentación de la magia. X-Box, ¿qué? Y pensamos que esto sería divertido a jugar con, y lo fue. Pero algo increíble está sucediendo. El mundo está empezando a imaginar cosas que no había pensado. Unas cosas. Unas cosas. Unas cosas. Unas cosas. Cu社ras. Lo que es por eso, aunque el mundo nos sigue preguntando lo que vamos a hacer con Commit, estamos tan emocionados de preguntar al mundo la misma cosa. Gracias, me gustaría reiterar lo que he comentado antes, sin emprendimiento no hay innovación disruptiva. Muchas gracias.